Oye, oye, ¿qué pasa? Ah, perdón, aquí está la prostería. Venga, nosotros estamos hombres, ¿eh? ¿Qué? ¿Campión? No, es que pasión. ¡Venimos! ¿Qué es esto? Después de el cambio, no, pues el del aumento. ¿Qué hacen? Pueden hacer lo mismo, rojo, verde. Claro, está loco. El tercero es el segundo cuarto, ahí está. Para el cambio. Eso... Eh, rojo, amarillo, azul, verde. ¡Vamos! 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 ¡Andre! ¡Me sacas cuando no hago! ¡No te morrías! Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! Para ver cómo llegan a Valpo. ¡Gracias! Este es pesadero. El papi tiene que jugar porque es pesadero. Con él, también. Dos, verde, uno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Uno! ¡Vamos! Estoy corto puesto. La estación... ¡Vamos Bien! Acheca, esta artık. ¡Romxo! ¡Ale! 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 José Matías, empieza ya, Matías. Ya, la que. Iba. ¡Vamos!